Música Se me dice mi hijita, sintiendo que vendrá Una nueva cosecha, que Dios me requerirá Música Mi rollo de mi joya, mi sangre de mi corazón Mis manos son los últimos, mis ojos regalán Música La inocencia es verdad, la vida es gratitud La muerte se termina, a creerse en el sabor Y existencia, alegría, siempre yo he perdido Y de cuando yo sento, tu sangre tiene que estar Música 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 Música